La Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios del Estado de México Clausuro el restaurante Pacífico Terraza, propiedad de quienes en redes sociales son apodados como Almohadilla Ladibat y Almohadilla Lor Maestro Limpio. El fin de semana fueron grabados mientras agredían a un vendedor de nieves. La suspensión indefinida se determinó luego de que este miércoles se llevara a cabo una inspección en el lugar. Erick Ibarra, trabajador del establecimiento ubicado en Avenida Fuentes de Satélite, en la colonia Lomas de Bellavista, municipio Atizapán de Zaragoza, explicó que al llegar a trabajar notaron la presencia de inspectores de salubridad, verificaron las instalaciones hidrosanitarias, el sistema de refrigeración, limpieza y manejo de alimentos. Según los reportes que yo pude leer, porque no se me permitió, fueron algunas fallas de mobiliario, algunos casos de loseta levantados, algunos productos que no estaban etiquetados y de detalles de lavarse las manos, explicó Erick. El motivo de la suspensión fue porque encontraron evidencias de que se fuma al interior del lugar, que se almacenan productos químicos junto a los alimentos, una técnica inadecuada de desinfección de frutas y verduras, utensilios de madera en mal estado con presencia aparente de hongos, así como el almacenamiento incorrecto de alimentos refrigerados. Esta medida afecta a 25 personas, pues se quedaron sin empleo, pues realmente sí nos afecta de muchas formas. Éramos una plantilla de 25 empleados, la mayoría con hijos y esposa. Tenemos que pagar renta, algunos tenemos que pagar luz, agua, escuelas. A los implicados ya se les otorgó el perdón tras la reparación del daño. Más noticias en MSN a las noticias del día.